...ya se estaba haciendo, ya era típico... ...y de crío yo me recuerdo... ...pasear por las calles del pueblo, por la calle Mayor... ...entonces ponían unos bidones de chapa, de esos del aceite... ...que estaban forrados con un aislante casero... ...no sé si era con barro y láguena... ...y le echaban las piedras de carbón... ...y ahí es donde ponían las planchas. ¿Me gusta el pulpo? Estamos aquí en la fiesta de Salantón... ...hace una tradición que estoy cumpliendo desde hace 50 años... ...venía con mis hijos con caballos y ahora vengo con mis nietos... ...que yo me lo voy a llevar... ...el pulpo... ...vale unos paseitos por la muralla real... ...el pulpo, Salantón... Señores, tres personas para intentar dar la vuelta a un perro... ...pero que el perrete de tanto como el pulpo... ...ha cogido un poquito de sobrepeso... ¡Obre! ...muchachos... ...pero ya he estado notando... ...como tiene al perrete así... ...cuántas docenas de pulpo la mete usted... ...que el perro está naneando... ...el perro está comido a trinestruzo... ...lo que pasa es que le gusta mucho... ¡Ah! ¡Que se lo... ...se lo cae! ¡Se lo cae! ¡Se lo cae! ¡Se lo cae! ¡Ay! ¡Le gusta mucho comer! ¡Ay! ¿Cuánto puede... ¿Cuánto pesa este animal, señor? Pesa 12 kilos... ...12 kilos... ...12 kilos... ...pero bueno... ...así va el cómodo... ...y vamos cómodos nosotros... ...y podemos ir a todo el sitio... ...¿no será que hay que darle menos pulpo al perrete? ...y al dueño... ...uno de los mejores pulpos que ha habido de toda la vida... ...ha sido familia de La Fuente... ...¿Pulpo? ...del pulpo... ...¿pero todos los pulpos o un solo pulpo ha sido familia? ...bueno ha sido de una familia... ...del apellido de La Fuente... ...aquí a rechupetear, aquí a mojar, a mojar, sí... ...a mojar... ...madre mía... ...¿qué es lo mejor del pulpo? ...para mí es el aceite, el mojete... ...pues esos son los secretos... ...justo me viene a decir lo que no sabemos lo que es... ...esas secretas... ...esas secretas... ...ah no, yo sí las sé... ...ah... ...pero no lo digo... ...tú sabes la tuya... ...no, no, no, lo sabemos... ...tú sabes la tuya... ...ahí pelea, aquí hay pelea... ...está muy bueno el pulpo... ...venid Murcia, venidnos para acá... ...veniros, que está muy bueno... ...la generala... ...¿por qué la llaman a usted la generala? ...por la gente no te asustéis de en ella... ...pero ¿por qué? ...no lo sé, porque dicen que yo soy la que manda... ...mentira, tú mentira, tú mentira... ...a ver, pídame un plato de pulpo... ...a ver si es verdad que usted es la que manda...